Estamos a puertas de nuestra graduación, por eso sigamos celebrando cada paso que damos. Valoremos el significado del aprendizaje y cada experiencia que adquirimos en la vida. El futuro es incierto, pero aprovechemos que el presente está en nuestras manos y podemos decidir lo mejor para nuestro camino. Es difícil no emocionarse hasta lo más profundo de nuestras almas. Por eso les pido que sigamos siendo los mismos, como amigos, compañeros, hijos, padres y profesionales. Ahora empieza un nuevo desafío, donde nos aventuramos en un viaje interminable, con caídas, victorias, enseñanzas, entre otras cosas. Nos permitirán desarrollarnos en todos los aspectos. Nosotros somos la promoción Litium. Las ilusiones trazadas hoy iluminarán un mañana de la Universidad Privada San Juan Bautista. De la Facultad de Ciencias de la Salud de la Carrera de Enfermería. Y te queremos invitar a nuestra ceremonia de graduación, que se realizará este sábado 24 de agosto, en el Auditorio SFAC de La Molina, a las 6 p.m. ¡Acompáñanos a celebrar! ¡Bien! Un capítulo termina y otro empieza lleno de éxito. También puedes disfrutar de nuestra ceremonia de graduación a través del canal de YouTube GIS Graduaciones. ¡Gracias! 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 Los esperamos! ¡Long Friday! ¡Long Friday! ¡Long Friday!